¡Vilkommen! 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 Y... ...what good is sitting all alone in your room, okay? Come, hear the music play. Bueno, bienvenidos a esta transmisión tan especial que vamos a hacer el día de hoy estamos acá muy contentos de presentarles esta conferencia titulada los espacios de habla alemana alemania a eso quiere decir que vamos a hacer una serie porque vamos a hablar de alemania de austria entonces los espacios de habla alemana no son sólo alemania digamos alemania es solamente uno de los espacios de habla alemana los espacios de habla alemana son austria suiza lichtenstein luxemburgo otros países sobre el planeta tierra que hablen alemán todo eso se llama el espacio de habla alemana lo que en alemán llamamos de deutsche sprachraum muy bien entonces es sprachraum es espacio de la alemana pues tiene varias varias formas por ejemplo la forma de alemania la forma de austria la forma suiza en fin entonces aquí en este podcast titulado traductología el único podcast sobre teoría y práctica de traducción de este país pues tenemos mucho más contacto con la nación de alemania que con suiza que con austria estuvimos dos veces en lo que es la república federal de alemania y es de lo que vamos a hablar el día de hoy vamos a preparar vamos a presentar esta conferencia para ir a presentarla en el instituto donde estamos trabajando en un evento de ostan de lo que los alemanes llaman pues la pascua la la semana santa la carroja pues en fin en alemania no solamente hay protestantes también hay católicos y etcétera bueno pues también celebran semana santa para ellos ellos para eso ya casi va a llegar cierto para alemania los alemanes llaman eso o están ya entonces en el contexto de la pandemia ángela merkel en 2020 salía diciendo que que no que es en esta pausa de ostan en esta pausa de la semana santa había que quedarse en sus hogares y etcétera bueno eso ella ángela merkel habla del ostan en el momento en el que empezó la pandemia en el año 2020 bueno muy bien empezamos con esta con esta conferencia cierto entonces ahí vemos mi nombre dice bueno los espacios de la alemana alemania vamos a empezar con alemania después vamos a hacer a austria después vamos a hacer a suiza después vamos a hacer luxemburgo lichtenstein bueno entonces bueno estamos viendo una foto de los estudiantes de la escuela de policía simón bolívar en tuluá colombia en el valle del cauca en el año 2021 entonces allí hay una pregunta dice intercambio cultural pues o sea allí vemos a estos chicos estos policías con banderas de alemania sí con sim con la con la conocida esvástica nazi así disfrazados de oficiales nazis y como uno tiene hasta un bigote de hitler sí como si estuviera haciendo una especie de disfraz de los avengers o algo así bueno entonces nosotros aquí somos tremendamente ligeros con ese tema nosotros eso es nosotros nos da risa nos burlamos de ese tema del nacionalsocialismo y en realidad lo desconocemos nosotros no sabríamos muchas cosas de lo que fue el nacionalsocialismo o de lo que no haya sido el nacionalsocialismo o sea uno va a ver history channel y pues el history channel pues son los judíos de hollywood es una sola perspectiva de lo que pasó y etcétera bueno es muy bien o sea el mundo está obsesionado con el tercer a ellos y hemos dicho varias veces que no hay que explicarle a nadie que es el tercer reich todo el mundo lo sabe nada en los nazis hitler anna frank todo eso es el tercer reich pero la noción de tercer reich se implica que antes habían otros dos cierto difícilmente la persona no para una persona en la calle y difícilmente le dirían a uno que fue el primer reich y que fue el segundo reich difícilmente le dirían a uno eso porque hay una insistente recordación con ese tema del nacionalsocialismo es la gente solamente piensa en alemania y en mi lucha así nosotros creemos que el espacio ahora alemán de alemania es sólo los nazis y eso es equivocado es equivocado a pensar que alemania fue sólo ese episodio de 12 años si un episodio de 12 años que duró el nacionalsocialismo en contra de dos mil años de historia que tienen los alemanes desde que ellos y desde los germanos que invaden el imperio romano cuando cuando está cayendo el imperio romano ahí invaden los germanos bueno estos son los alemanes también tienen dos mil años de historia y el mundo está obsesionado con los 12 años del nacionalsocialismo es una perspectiva equivocada sesgada ignorante no los espacios de los espacios de habla alemana en el país de alemania son muchas más cosas que los nazis muchas más cosas que ese episodio grotesco de 12 años es lo que vamos a ver a continuación bueno es allí vemos ahora una foto donde dice alemania dividida entonces allí vemos a alemania alrededor del año mil novecientos 45 eso quiere decir después de la segunda guerra mundial se acaba la segunda guerra mundial siento es cierto y eso lo ganan pues los aliados los aliados son inglaterra francia obviamente los eeuu y bueno son ellos los que van a tener el poder son ellos los que van a tener la potestad de dividir alemania porque hay alemania pues no tiene ni voz ni voto o sea no puede ser nada y bueno y por otro lado los soviéticos también ganan ahí cierto entonces precisamente eso es en el contexto de un episodio del siglo 20 que se llamó la guerra fría entonces donde había una polaridad entre los bloques capitalistas y los bloques comunistas si alemania es el símbolo de esa de ese de esa guerra fría que se llamó fría para los países europeos porque no fue para nada fría aquí en latinoamérica en cuba en centroamérica etcétera entonces bueno eso tiene una expresión muy clara ya en alemania y en lo que fue la división cierto los aliados por un lado todo el bloque occidental es el bloque capitalista y en el oeste estaban los soviéticos el estalinismo estalin todo eso bueno hay un autor que se llama con salik entonces con salik escribió eran 10 entonces eran 10 es un grupo de soviéticos que quieran ir a asesinar a estalin bueno y esos esos soviéticos son de origen alemán bueno entonces allí vemos el mapa alemania alemania estaba dividida en cuatro zonas de ocupación una era una era estadounidense gringa otra era francesa otra era británica y pues la cuarta zona es soviética eran las cuatro zonas de ocupación es la división que tuvo alemania después de que se derrotaron a los nazis y hoy en día vemos el mapa allí nos muestra 16 estados federados hoy vemos la división política alemania allí en la siguiente foto alemania hoy tiene 16 estados federados es una federación alemania alemania en alemán se dice bundes republic deutschland allí escuchamos pues deutschland igual que la canción de ramstein sí y bueno republic cierto la república y la palabra alemana bund significa unión significa federación son una federación son un estado federal entonces ese estado federal se divide en 16 estados federados un chiste que yo digo en el podcast es que yo esté aquí en colombia la única persona que se sabe los 16 estados federados de memoria soy yo bueno esto aquí eso es el único bueno entonces esos estados se llaman de la siguiente manera en el norte encontramos los estados de schleswig holstein y hamburgo es lo más norte de alemania en el oriente están mecklenburgo pomerania occidental brandenburgo berlín sajonia sajonia ángel turingia y eso básicamente era la zona soviética la zona donde estaban los donde estuvo el estalinismo donde estaban los soviéticos y en el occidente está baja sajonia sí que yo digo que es mi baja sajonia del alma porque yo vivía y 10 meses bremen cierto las renanias renania del norte westfalia renania palatinado el sarre que es una cosita así chiquita en la frontera con alemania y francia y por último está jeze sigue ahí en el occidente que jeze es donde es frankfurt donde queda el aeropuerto de frankfurt y por último en el sur los estados que más plata tienen de alemania son los que le reparten el dinero al resto de estados que son el padenburtenberg y baviera esos son los 16 estados federados alemanes y en alemania se hace un chiste que tienen estado federado 17 quien diría que los alemanes también tienen humor cierto entonces ellos hablan de que el estado federado número 17 ok allí lo vemos entre comillas es la isla de mallorca pues entonces mallorca no es alemana mallorca es española si mallorca es una isla que pertenece a las islas baleares igual que ibiza formentera menorca si entonces eso se llama el estado federado número 17 das sindse bundesland porque los porque allá en mallorca lo que hay son alemanes así o sea allá ellos hecho eso yo digo que eso es el melgar de ellos o sea pues estando aquí en bogotá eso es el melgar de ellos porque pues como ellos tienen un invierno donde les hacen menos 12 menos 15 menos 20 si entonces mallorca es el paraíso para ellos entonces mallorca allá van los alemanes a mallorca a balaman ok que es un hotel a donde van todos el balaman en allá compran casas de recién allá los alemanes es una región española que tiene mucho que ver con con alemania porque allá les gusta mucho ir a hacer vacaciones entonces es el estado federado número 17 la isla de mallorca bueno estamos observando un cuadro que se llama germania italia entonces observamos el año dice 1828 si un pintor nazareno un muy un movimiento de pintores que se llaman los nazarenos se llama johan friedrich overbeck entonces overbeck en el año de 1828 pinta este cuadro que estamos observando a un lado vemos a una mujer con los con los cabellos castaños y una corona de laureles cierto pues esa es italia obviamente por la corona de laureles y al otro lado vemos una mujer rubia con crespos así de piel muy blanca y al fondo hay una iglesia de corte gótico pues eso es eso es lo que eso es lo que overbeck se imaginaba que era alemania pero alemania no existía en el año de 1828 lo que nosotros conocemos como alemania la república federal de alemania va a existir apenas después de la segunda guerra mundial porque antes de eso eso eran los nazis antes de eso eran la república de weimar antes de eso eran el segundo reich que es otto von bismarck y etcétera o sea lo que nosotros conocemos como alemania eso es una invención más bien reciente si uno aquí en colombia ya habla de colombia a partir de 1810 eso eso alemania no era alemania en ese año nosotros ya éramos un país una república a muy al principio del siglo 19 alemania se va a volver un país muchísimo después mucho mucho más tarde en la vida entonces esto es lo que overbeck se imaginaba de las naciones de alemania de italia y lo pinta acá en este cuadro que estamos viendo es una foto de la filarmónica del elba en la ciudad de hamburgo entonces en hamburgo o sea por allá pasaron los beatles antes de ser famosos y fueron a hamburgo y se devolvieron para liverpool entonces la filarmónica del elba si es un edificio más bien reciente sigue entonces yo ahí vemos una foto a veces soy yo arriba en ella en la en la cima ya en la parte de arriba de la filarmónica del elba entonces bueno no tuvimos la oportunidad de ver un concierto allá pero si uno puede subir allá es gratis uno puede subir allá y tomarse un café tomarse y comerse un postre y disfrutar de la vista de esta ciudad portuaria es un puerto hamburgo es un puerto que en el norte norte de esa era una ciudad han seáticas y en la una cosa que se llamaba la liga han seática que eran unos comerciantes del norte de europa si a los cuales también pertenecían los países bajos dinamarca todo eso es de hamburgo hacia parte de lo que eran las ciudades han seáticas porque es un puerto cuando cuando estuve en hamburgo me pareció muy parecido a amsterdam por la cuestión de los canales y en los puentes si amsterdam que también queda así hacia el mar entonces bueno eso es uno puede verlo allá no el elba pues es el nombre del río si es el río elba que atraviesa la ciudad de hamburgo muy bien vemos allí en pantalla una un póster de una película titulada das leben de andan en español la vida de los otros es una película del año 2006 la vida de los otros una película que se hizo después de la desclasificación de los documentos de la stasi si un amigo me decía que él algún en algún lugar había leído que esos documentos que desclasificó la stasi son kilómetros y kilómetros y kilómetros y más kilómetros de archivos de de chuzadas así entonces chuzadas quiere decir que había un tipo debajo de las de las tablas de su casa con micrófonos con máquinas de escribir tecleando todo haciendo mecanografía con con cada conversación que usted tenía con su mujer y sus hijos y su todo lo así sus cosas privadas las escuchaba la stasi y mechó tenían chuzada mechó a todo toda la alemania soviética estaba chuzada entonces esos 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 documentos se han empezado a desclasificar a desclasificar a ser relativamente muy poco sí y bueno pues esta película del año 2006 una película pero eso es muy buen cine nos cuenta es nos cuenta la vida de uno de estos agentes de la stasi que espiaba a unos artistas que espiaba un escritor que era esposo de una actriz si es muy buen cine muy buena banda sonora y etcétera bueno vamos a hablar de la banda sonora efectivamente desde ahí vemos en pantalla el título de un poema que se llama versuch es de el poeta alemán wolfgang borscht es un poeta de la ciudad de hamburgos y entonces bueno allí vemos el texto en alemán vamos a leerlo dice estel de smith en in del regn glaube an den tropfensegen spin dich in das ruschen ein un versuche gut zu sein stell dich medien in den wind glaub an in un saiyan kind las den sturm in dich hinein un versuche gut zu sein stell dich medien in das feuer liebe dieses ungeheuer in des herzens roten wagen un versuche gut zu sein muy bien allí hay un claro efecto de rima así que traducir poesía es muy difícil por eso porque bueno yo les puedo decir qué es lo que hice ahí en alemán pero no necesariamente lo voy a hacer con ese mismo efecto de rima en español sigue para eso necesitamos un poeta más creativo yo no tengo pretensiones de poeta así que bueno vamos a ver la traducción de esto que hemos hecho lo he traducido por inténtalo pues porque el verbo versuche en significa eso significa intentar entonces por eso es inténtalo muy bien entonces en español este poema dice hazte en medio de la lluvia ten fe en sus bendiciones e intenta hacer el bien hazte en medio del viento ten fe como un niño deja entrar la tormenta e intenta hacer el bien hasta en medio del fuego no sientas miedo déjate llevar de la embriaguez e intenta hacer el bien traducción marcel forigua toca siempre indicar quién es el que traduce las cosas porque parece que la labor traductó lo traductológica la labor traslémica fuera irrelevante no lo es allí vemos la información del podcast se llama traductología así de traducción por marcel forigua lo pueden encontrar en spotify en youtube si allí hago más comentarios acerca de eso bueno vamos a hablar de procedimientos de traducción muy bien ese término procedimientos de traducción si lo sacamos del profesor sergio bolaños cuellar del año dos mil veintidós entonces cada vez que ustedes le digan le cada vez que ustedes les vayan a decir que traducir no sirve para nada que la traducción que el mero acto de traducir es una cosa por allá olvidada de los años sesentas y que ya nadie aprende idiomas traduciendo bueno o sea entonces imagínense bolaños hace dos años en dos mil veintidós si el profesor bolaños allá de la universidad nacional hace dos años publicó un libro titulado teoría y práctica de la traducción si la si la si la traducción no fuera nada pues bolaños no estaría no estaría publicando libros ahí no estaría hablándonos de los procedimientos de traducción de secuencias sintácticas similares de adiciones de modulaciones etcétera entonces allí observamos tres procedimientos en la en la traducción del título por lo menos si la en perdón en la traducción de la primera frase de la primera línea que dice este el de mitten in den reggae en este en medio de la lluvia el primer procedimiento de traducción que observamos es una secuencia sintáctica similar quiere decir que la secuencia si el orden en el que aparecen los elementos en la frase son similares tanto en español como en alemán cosa que es muy extraña porque eso las las secuencias sintácticas similares de español alemán es muy extraño que eso sea que eso sea equivalente porque algo que yo le digo a mis alumnos es que bueno usted puede saber que que guten morgen es buenos días bueno si usted sabe palabras en alemán pero el asunto no es que usted sepa palabras en alemán sino que usted sepa las estructuras correctas de las frases o sea o cómo va usted a hacer sus frases en alemán y cómo no las va a hacer es más bien es el problema del alemán cuando hablamos español y queremos saber alemán es como en qué orden pongo mis palabras más bien ese es un problema de sintaxis más bien el siguiente procedimiento es una adición pues vemos como la palabra alemana me ten ok en español se expresa por la expresión se expresa con en medio entonces en alemán tengo mi ten una palabra y en español tengo en medio preposición y bueno sustantivo medio es una relación digamos uno a dos la palabra me ten en alemán en contra de en medio en español sí entonces eso bolaños va a decir que es una adición estamos adicionando en la preposición en en español en español es necesario agregarla en alemán no en alemán no necesitamos una preposición allí en español si se necesita y por último vemos un procedimiento de modulación otra vez en con respecto a la preposición de la frase en alemán vemos la preposición in y en español se ve la preposición de ya eso exacto no necesariamente si veo la preposición e in en alemán eso me va a significar en en español no aquí vemos que in en aquí toma la equivalencia de si eso podríamos concebirlo como una modulación en el léxico muy bien allí vemos una foto de ángela merkel durante la retreta militar de 2021 es un alemán se llama el sap en esta la retreta militar la palabra retreta tiene que ver con retirada es cuando uno termina un periodo cuando uno termina algo muy importante y eso se llama una retreta entonces allí vemos a una ángela merkel muy elegante con un con un traje negro saludando allí a estos militares alemanes la están despidiendo porque es la salida del poder de ángela merkel 16 años dura ángela merkel en la cancillería alemana lo cual es impresionante entonces pues bueno ángela merkel o sea muchas cosas muy polémicas yo estuve en alemania en el año 2015 y en ese año fue donde más entraron migrantes a alemania entonces ese año estaban como que todo así muy tenso y cualquier colombiano que quería ser oper y cuidar niños lo miraban como si fuera un sirio o un afgano o algo así porque es en ese año entraron muchos migrantes allá entonces bueno en la gente le dice no pues que ángela merkel con sus políticas de fronteras abiertas no se nos tiró nuestra cultura alemana en fin así uno escuchaba la gente un poco decir eso la gente mirando los migrantes en el mediterráneo diciendo no pero tú qué vas a hacer con esta gente así un poco las familias alemanas viendo la televisión viendo cómo se hunden los migrantes en el mediterráneo y diciendo no esta gente que terrible en fin bueno entonces ángela merkel 16 años en la cancillería aquí estamos observando una grabación de ángela merkel donde bueno allí ella hace un vídeo podemos darle darle clic darle pausa no podemos dar clic no no se le puede dar no no se le puede dar play bueno lástima eso es un vídeo un clip si de ángela merkel haciendo un discurso también en ese año 2021 cuando ya va a salir del poder donde ella cuenta que o que ella ya es la canciller alemana así y bueno que hay un que hay periodistas gente por ahí escribiendo artículos de prensa que dicen que no es que ángela merkel no es original no es europea original como nosotros porque porque es que ángela merkel es o si eso quiere decir que ella es del oeste ella era de la alemania comunista del estado de meclemburgo pomerania occidental donde hay una isla que se llama rugen rugen es una isla alemana entonces una isla alemana es muy distinta de una isla en latinoamérica bueno eso son islas de vikingos de ovejas de frío así de de marineros ok aquí pues es aquí son las islas de paria de siacas bat boni etcétera bueno ahí sí hay una diferencia cultural muy importante lo que los alemanes se imaginan de una isla y lo que nosotros nos imaginamos de una isla entonces bueno en esa isla de rugen en el estado de meclemburgo pomerano occidental fue donde ángela merkel participó por primera vez en política y bueno ese es eso está ese estado es completamente o si del oeste de lo que era la alemania soviética ya entonces como ella viene de ese contexto los del oeste los de la alemania republicana los de la alemania donde estaba eeuu francia inglaterra entonces le dicen a merkel no pero es que merkel no es originalmente alemana ella aprendió hace óyeme pero es que uno es la canciller alemana y un periodista por ahí escribe no es que usted no así no pues no le va a pasar eso por ahí a los países de latinoamérica que intentan llegar allá y hablar ese idioma pues también nos pasa que nosotros no somos originales europeos que no somos de allá bueno aunque siguiente diapositiva allí vemos un cuadro titulado el caminante sobre el mar de nubes de el siglo 19 del año 1818 de un pintor alemán que se llama caspar david friedrich es de ese mismo estado donde progenía ángela merkel en esa misma ciudad donde nació este pintor es un futbolista que se llama cross bueno gracias y tan banales y tan profundos los alemanes a la vez muy hegelianos muy dialécticos entonces este este cuadro que estamos viendo es una cosa súper importante en el contexto alemán porque eso es el romanticismo alemán si son los alemanes los que se inventan el concepto de lo romántico si lo romántico cuando uno le romántico son 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 los los alemanes del siglo 19 pensando en las lenguas romances por eso romántico porque entonces son los alemanes pensando en en poetas latinos en podemos poesía a español poesía en español poesía francesa entonces era un momento de la historia del siglo 19 donde la gente le tenía muchísima fe al progreso había una cosa llamada el progreso que nos estaba llevando hacia algún lugar hacia adelante y los y los los románticos alemanes no 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 desconfiamos de la idea de progreso del ser humano quiere estar en contacto con la naturaleza quiere escuchar música quiere cultivar su alma quiere aprender cosas nuevas en fin no solamente y seguir los dictados de la industrialización que está sucediendo en ese momento en los países europeos pues todo eso es el romanticismo esa misma idea romántica es lo que va a hacer que surjan los estados nacionales es así de simple con esa idea romántica que va a surgir el estado alemán es con esa idea romántica que va a surgir el estado italiano durante un momento que se llamó el resorgimento donde vive don bosco pues que hemos hablado de eso muy bien entonces ese mismo cuadro se utilizó en una portada de un libro de federico nietzsche que se llamó así hablo zaratustra entonces así hablo zaratustra es donde nietzsche habla de el superhombre entonces ahí dice yo les voy a enseñar qué es el superhombre yo les voy a enseñar qué es el superhumano y qué han hecho ustedes para superar al hombre eso es lo que dice allí nietzsche en así a los ceratustra que hasta superman ok el cómic y hasta la idea de superman se basa en eso en la idea de nietzsche de trascender al ser humano de trascender al hombre muy bien y ese soy yo muy bien soy yo al lado de ese cuadro en el kunsthalle de hamburgo en en enero de 2018 fui allá al kunsthalle de hamburgo con una amiga mexicana una mexicana me llevó allá y pues obviamente fui me tomé una foto allá al lado de eso y pues increíble uno está al lado de el cuadro original de del caminante sobre el mar de niebla sobre el mar de nubes una cosa alucinante siguiente diapositiva vemos allí una ilustración de el príncipe feliz de happy prince ok el príncipe feliz es un cuento de oscar wild el inglés oscar wild escribió el príncipe feliz entonces bueno eso viene a cuento con alemania porque resulta que ese príncipe parece ser que era alemán muy bien allí vemos una cita de el príncipe feliz dice cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre repitió la estatua no sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el palacio de la despreocupación en el que no se permite la entrada al dolor el palacio de la despreocupación es una cosa que que se llama el palacio son sus y es francés la palabra son quiere decir sin y sus y quiere decir chagrán preocupaciones angustias ya por eso es son sus y el palacio de la despreocupación el palacio donde no se permite la entrada al dolor entonces es posible que este príncipe feliz del cual escribió oscar wild si haya sido un alemán que vivía allá en este palacio son sus y que queda en la ciudad de potsdam en el estado de brandemburgo que rodea la ciudad de berlín entonces bueno allí vemos una foto del portal de brandemburgo si cuando estuve en berlín obviamente pues fui allá al portal de brandemburgo estaba con un amigo italiano y nos tomamos una foto y todo bueno increíble estar frente al portal de brandemburgo allí donde observamos la cuadriga con los caballos y todo eso una cosa muy 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 importante cuando uno vaya pues el portal de brandemburgo tiene el nombre del estado de brandemburgo pero se ubica es en berlín sí entonces bueno allí vemos una foto del muro de berlín alrededor del año 1986 antes de la caída entonces el muro de berlín es en realidad eran en realidad dos muros y dentro de esos dos muros que habían eso era un terrero ahí donde pasaban carros perros militares así o sea eso era una cosa así muy horrible muy controlada y muy vigilada entonces eso se construye porque porque los los alemanes que estaban en la alemania soviética si los que estaban abajo la tutela de stalin bajo la tutela de los soviéticos pues les estaba yendo muy mal así y cuando usted le va mal pues usted quiere es que le vaya bien cierto porque sería muy malo de su parte si usted le está yendo mal y usted quiere seguir insistiendo en estar mal no la gente normalmente quiere mejorar sus condiciones entonces los alemanes que estaban allá bajo esas condiciones del socialismo de los soviéticos querían irse para la alemania occidental porque la alemania occidental tenía que plan marshall plata de dólares estadounidenses y ellos querían eso y los soviéticos no 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 se van a escapar los vamos a tener aquí encerrados y les construyen ese muro para que no se les vayan a escapar al occidente y bueno se duraron como 40 años con eso hasta que se cayó hasta hasta que ya por fin dijeron bueno ya el movilidad bueno y hoy en día el muro de berlín es lo que se llama la east side gallery que pues esto lo volvieron una zona de turística donde uno puede ver montones y montones de grafitis si uno uno de los más conocidos es el bruder kuss si donde uno ve allí a un político soviético que se llamaba brechnev dándose un beso con uno de sus con uno de sus parlamentarios ya entonces por eso se llama el bruder kuss porque es la palabra alemana kuss que significa beso y la palabra bruda que significa hermano hay un barrio que se llama kreuzberg si entonces en kreuzberg pues a chavos aún no hay farrea en kreuzberg y tales allá se hizo una película que se llama vastun benz brend vastun ves brend es brenen las en qué hacer en caso incendio nada pues o sea porque nada porque eso es una historia unos punks unos punks alemanes que van y tienen problemas allá entonces eso lo filman allá en berlín en kreuzberg si uno puede ver la ciudad de berlín acá en esta película muy bien allí vemos una foto de la ahora la siguiente diapositiva nos muestra una foto de la universidad de leipzig si allá también estuvimos es muy bacano ver toda esa construcción son como unos espejos de ahí que reflejan así la calle y bueno una cosa muy muy bonita muy bacana la arquitectura de esa universidad en la ciudad de leipzig en el estado de sajonia de saxense allá en ese estado también queda una ciudad que se llama dresden entonces en dresden también fluye el río elba habíamos dicho que el elba también pasaba por hamburgo por eso quedaba la fila armónica del elba si allá le contaban a uno que había un momento de la historia alemania donde uno podía ir por el río elba desde dresden hasta hamburgo hoy en día eso ya no se puede hacer pero bueno estaban conectadas las ciudades de hamburgo y dresden mediante el río elba muy bien entonces cuando estuve por allá bueno visité la frau en kirche una iglesia pues de las más conocidas de ya esa ciudad estuvimos allá adentro y escuchamos unos un coro de niños cantando música sacra una cosa muy muy solemne muy bacana una cosa que se llama el sempa opa la ópera sempa si el sempa opa muy importante dresden estuve con un mexicano allá en dresden y me dijo mira marcel esto es como italia pues no sé porque no conozco italia si yo no fui a italia pero el mexicano es que eso era como italia que se parecía mucho italia y efectivamente los alemanes le dicen a dresden la florencia del elba si el florence ya la florencia del elba porque es una ciudad con una arquitectura muy similar a la arquitectura italiana si los italianos que tanto tienen que ver también con el espacio de habla alemana si y bueno esto era lo que teníamos para hoy si para más los invitamos aquí vayan al podcast en spotify se llama traductología por marcel forigua el único podcast colombiano sobre teoría y práctica de traducción en youtube me encuentra como marcel forigua youtube recientemente agregó una función para empezar a subir podcast entonces estaremos viviendo podcast allí a los espacios donde interactúan las lenguas los pueblos las culturas los espacios de habla alemana de alemania de austria de suiza list está en luxemburgo los espacios de las lenguas de los procedimientos las técnicas los y las estrategias de traducción de las adiciones de las modulaciones de las transposiciones del cine de la música de la literatura de la quinta habilidad del lenguaje y del mero acto de traducir la caja de.»